Continúan las emociones de la Junior NBA Leagues, la cual forma parte de los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2023 impulsados por el Indes. Y al día de hoy, los equipos que más han destacado a nivel nacional son, en masculino, Boston Celtics, representado por el ITEXAL, Atlanta Hubs como centro escolar José Matías Delgado y Sacramento Kings como centro escolar Cristóbal Colón, y en femenino, el ITEXAL que se viste del Sacramento Kings, Colegio La Floresta que lo hace como Memphis Grizzlies y las del Colegio San Francisco que representan a los Boston Celtics. Por otra parte, en natación, la salvadoreña Isabela Alas del programa Esfuerzo y Gloria del Indes fue anunciada oficialmente como miembro del equipo femenino de natación de Harvard, en donde continuará su carrera deportiva y académica a partir del año escolar 2023-2024. En Bocha, los paratletas Rebeca Duarte y Mario Salles, también beneficiarios del programa Esfuerzo y Gloria, se reportan listos para competir en dos Copas del Mundo y en los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Su itinerario comienza el 2 de septiembre cuando compitan en la Copa Mundial de Bocha Fortaleza 2023 en Brasil, y la segunda estación será en Portugal del 1 al 9 de octubre en la Copa Mundial Poboa de Barsim 2023 para finalizar en Santiago de Chile en la Justa Parapanamericana que se realizará del 17 al 26 de noviembre.